Así es, bueno, el coro desde comienzo de año que estaban con esta inquietud a partir del año pasado de la visita que se hizo a Merlo, de este encuentro de coros, y van a estar participando en esta oportunidad el 15, el 16 y el 17 de agosto próximo en un encuentro de coros en Carlos Paz. Bueno, Rosita, ¿qué expectativas tienen para este encuentro? Bueno, las expectativas muy buenas. Nosotros puntualmente queremos recordar a nuestros acompañantes, que bastante gente nos prometió que nos iba a acompañar, que se vayan arrimando para anotarse, porque ya se está arrimando la fecha y tenemos que confirmar los lugares en el hotel, eso es lo principal. Así que tienen que venir a casa o a casa de María Elena y traer un pequeño porcentaje para confirmar el hotel, eso es lo principal. ¿Cuántos lugares disponibles hay para aquellas personas que quieran poder participar y acompañarlas? Y quedan todavía unos 15 lugares más o menos, más o menos eso. ¿Van a viajar en el micro, en alguna tráfica, en alguna combi? No, vamos con el micro de la gasa, que es muy cómodo. El hotel allá es nuevo, es de primera categoría. Es el hotel Aloha, que es nuevo. Y después hay varias cosas que les podemos proponer a la gente, los que no saben, que va a haber varios encuentros corales, pueden asistir o no. Hay horas libres para que vayan a hacer excursiones si quieren. ¿Cuántos días son? Son 3 días, les ofrecemos pensión completa, el viaje, el alojamiento, todo incluido. Bien, recién decías que quedan unos 15 lugares para completar. Sí, más o menos 15 lugares. Así que que se vayan arrimando, por favor, en estos días, porque tenemos que confirmar los lugares en el hotel. Los hombres solos, las mujeres solas, los matrimonios, eso lo quieren ya. La gente lo quiere ya, la gente del hotel. A mi casa, Tomás de An, 156, o hablarme por teléfono al 46 12 12, o al teléfono tu celular. 670 116.